Una persona de la tercera edad murió al caer y golpearse el cráneo, hechos registrados la tarde del pasado martes en la zona centro de Ciudad Valles. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a las calles Pedro Méndez y Guerrero al filo de las 4 de la tarde, en donde le brindaron los primeros auxilios a Miguel Reyes Hernández de 73 años de edad, pero fue en vano dado a que ya se encontraba sin signos vitales, dando aviso a las autoridades para que tomaran fe de los sucesos. Agentes del Ministerio Público dictaminaron que la causa del deceso fue una posible fractura de cráneo, por lo que el cuerpo del hombre de la tercera edad fue trasladado al servicio médico legal, donde finalmente fue entregado a sus familiares. Con imágenes de Rolando Pérez, información de Dante Coronado, El Mañana Multimedios. Y esto solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar, pues no sé, por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.